Serling está levantando suspiros en redes sociales debido al escandaloso escote que se puso y aunque no se sabe si la actriz acudiría a un evento sus fans quedaron fascinados por lo sexy que lucía. Con más de 17.000 likes la mexicana dejó bien claro que ella también tiene lo suyo y lo presumió de la manera más candente por lo que recibió cientos de elogios por la foto ya que Serling es considerada como una mujer que viste muy bien y el vestido que portaba no fue la excepción. Transparentemente bella preciosa un saludo, una diosa en toda la extensión de la palabra que espectacular vestido. Cabe mencionar que la famosa mantiene una relación con José Luis de la agrupación Río Roma, romance que se tenían bien guardado y es que tras su separación del conductor Paco Cea, la famosa supuestamente había cerrado sus puertas al amor. En esta nota.